Ok, buenas tardes, saludos a todos. Gracias por aceptar. Otra invitación más a otro webinar planificado para este semestre titulado ¿Qué podemos lograr cuando ayudamos a la facultad en los cursos en línea? ¿Y qué provoca en nuestros estudiantes? Agradecemos su tiempo y apoyo a estas iniciativas de GEDS y estamos seguros, ¿verdad? De que van a ser de gran beneficio para todos, confiamos. También agradecemos a la doctora Berenice Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones, no solo las instituciones miembros de GEDS, sino a la comunidad académica en general como parte de la misión de GEDS de promover la integración de la tecnología en la educación. Para este webinar tenemos más de 250 personas registradas, al momento veo que estamos llegando ya a los 100 conectados, estas 250 personas están que en el registro aparece de qué instituciones son, pues son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico, y tenemos también estas instituciones incluyen también escuelas, tanto públicas y privadas, y organizaciones en Puerto Rico, y también se han conectado de instituciones de Estados Unidos, como es el caso de Hostos Community College, una de nuestras instituciones fundadoras allá en CUNY en Nueva York, saludos, y también de la Universidad Interamericana Recinto de Filadelfia, saludos también, y de Poundsby State College, que es nuestra doctora Ailín, que siempre nos sigue y siempre se conecta a todos, saludos Ailín. Tenemos también de instituciones internacionales que ya hemos visto que se han conectado anteriormente, así que bienvenidos nuevamente, tenemos del Tecnológico de Antioquía en Colombia, del DASI, Universidad de Perú, tenemos también registrados, espero que también conectados, de Servicios Educativos Anuncuac en México, tenemos de la Universidad Autónoma Metropolitana también en México, de la Universidad Abierta para Adultos Guapas, que son las siglas, ¿verdad?, en nuestra vecina isla República Dominicana, nuestros hermanos acá en el Caribe, y también de la República Dominicana, EIE, consultores y asesores allá también localizados en la República. Un saludo muy caluroso y cordial para todos, confiamos nuevamente que este webinar sea de gran beneficio para todos. Como vieron en la descripción, cuando enviamos la invitación para este webinar, nuestra invitada de hoy presentará alguna de las estrategias que pueden integrar las instituciones con el fin de asistir y ayudar a la facultad en los cursos en línea. A su vez, discutirá el impacto que tiene esta asistencia en los estudiantes de un curso a distancia o asistidos con tecnología. Pero antes de comenzar, los que pudieron observar la presentación de bienvenida, ¿verdad?, que siempre ponemos a correr y con musiquita de fondo para no aburrirnos, que de hecho déjenme pararla porque sigo aquí con la musiquita y me está distrayendo un poco de un momento, ok, ahora sí. Pues, los que pudieron observar esa presentación, ahí se presentan los anuncios y las promociones de los próximos webinars y también algunas series de instrucciones que solvíamos dar en el saludo, pero para aportar el tiempo del saludo y dedicar el mayor tiempo a la presentación, lo hemos puesto en una presentación. Solo quiero enfatizar que como siempre este semestre implantamos eso desde enviar un email con un enlace a un cuestionario bien similar en todos para poder medir, ¿verdad?, y poder sacar un promedio de las evaluaciones, de los webinars y también ayudarnos a identificar y mejorar nuestros servicios, no solamente para facultad de administradores, sino también para estudiantes, porque ustedes son el enlace directo, ¿verdad?, con los estudiantes de su institución. Recuerden que es bien sencillo, los que ya lo han llenado en ocasiones anteriores, por favor llérenlo para este también, es importante para la data, son unos 5 a 8 minutos como máximo y recuerden que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros, es totalmente anónimo. Por último, queremos recordarles cuáles son, también es importante los certificados, ahí está la información, tienen 7 días desde hoy al viernes próximo para enviarnos el email, incluyendo su nombre completo, la fecha y el título del webinar, ya que hemos dado varios y hay veces que personas no las envían, ¿verdad?, fuera de fecha y pues queremos estar seguros que el que está solicitando es el que participó. Así que vamos a recordarles cuáles son los próximos webinars, ya estamos acabando el semestre, nos quedan 3 por ahora, el próximo es con la doctora Lisbel Correa, de la Universidad Interamericana de Cinto Ponce, y va a estar tocando el tema de enseñanza en modalidad no tradicionales, tendencias y desafíos en el diseño y la evaluación de la instrucción, el próximo viernes 14 de mayo a la misma hora, 3 horas de Puerto Rico, hora del Este, para los que están en Estados Unidos. El próximo que tenemos, recuerden que todos los registros son libres de costos, simplemente se registran para recibir el enlace y participar. Tenemos a la doctora Marta Mena nuevamente con nosotros, quien en webinars anteriores ha tocado el tema de la virtualidad y el tránsito de la presencialidad a la virtualidad desde un punto de vista internacional, ya que ella es de la Universidad Tecnológica Nacional en Chile, y en Argentina, perdón, me da con decir que es de Chile, en Argentina, y va a ser el viernes 28 de mayo, la misma hora, 3 a 4, hora del Este, y el último que tendremos este semestre, programado para este semestre, es con la doctora Carmen Burgos, ella sí es de Chile, de la Universidad de Atacama, Atacama, excuse me, el acepto está al final, Atacama, y su tema es Paradojas acerca de la producción de conocimiento científico. Esto va a ser el viernes 4 de junio, a la misma hora, 3 horas del Este, y hora de Puerto Rico, y como siempre, ¿verdad? Le pedimos, por favor, que nos ayuden a promover esto cuando reciban los e-mails, compártanlo con Dela, 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 ya si es en las redes, Dela Share, si es por e-mail, Dela Forward a sus colegas, para que no solamente usted se beneficie, sino que otros también puedan tomar ventaja de estos eventos, participar. Estén bien pendientes a las redes, porque ya empezamos a planificar para el próximo semestre, y otros servicios que vamos a estar ofreciendo, que pronto vamos a hacer un anuncio oficial, y pues nos gustaría que también lo tomarán en cuenta y se beneficiarán de esto. Ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar. Queremos excusar al doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de Jets, que es quien ha sido clave, líder en organizar todos estos webinars de este semestre, y sobre todo este semestre que hemos intercalado muchos conferenciantes a nivel internacional para ampliar nuestra perspectiva, ¿verdad?, y nuestro horizonte en el punto de vista, ¿verdad?, de los temas, cómo se discuten no solo en Puerto Rico, sino en otros sitios. Así que el doctor Carlos Morales no pudo estar por un compromiso que tenía, que surgió a última hora y no pudo delegar, así que nos envió una grabación, él, como siempre tan tecnológico, nos envió grabados, su saludo y su presentación de la doctora Berenice. Adelante, Estefán. Buenas tardes, me complace presentarles a la doctora Berenice Rodríguez Ruiz, quien se desempeña como catedrática auxiliar en el Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Ha fungido como decana interina de administración y ha impartido cursos en administración de empresas. Ha participado como conferenciante en talleres de tecnología y ha realizado tareas administrativas en diferentes propuestas educativas. También ha ofrecido talleres y conferencias sobre temas de liderazgo, relaciones humanas, diseño instruccional, destrezas tecnológicas y en la creación de cursos en línea. Fue presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Profesores de Educación Comercial de Puerto Rico, APEC, del año 2015 al 2017. Posee un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de Nova Southeastern University en Florida. Obtuvo su maestría en administración de empresas con especialidad en recursos humanos de la Universidad Metropolitana de Aguadilla y un bachillerato en sistemas de oficina de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Posee varias certificaciones profesionales, incluyendo la certificación de GEDS básica y avanzada en integración de nuevas tecnologías. Con ustedes, la doctora Berenice Rodríguez Ruiz. Saludos cordiales. ¿Me escuchan ahora, sí? No te escucho. Muchas gracias al doctor Carlos Morales, ¿verdad? Por ese mensaje grabado. Ahora sí, Berenice, sí te escuchamos. Puedes compartir si quieres la presentación. Ya tenemos más de 100 personas conectadas, así que esperemos que puedan, verdad, beneficiarse. Bendito la tecnología, a veces nos falla, que lástima, ¿verdad? Que no le está funcionando la cámara, pero te escuchamos, que lo más importante es escucharte. No veo la presentación, no sé si te permite. Ya, 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 ya la subí y se supone que ahora ya la puedo compartir con ustedes. Seleccioné, me validen si la pueden ver, por favor. Ahora estoy viendo. Ahora sí, sí. Excelente, sí. Adelante, me pongo en mute para no interferir en, ¿verdad? No crear feedback. Así que adelante. Al final, para que sepan, vamos a dar unos minutos. Yo te voy a avisar cuando falten 5 o 10 minutitos, Berenice, para que vayas cerrando y entonces abrir a preguntas y respuestas. O si prefieres que, ¿verdad? Que pongan preguntas en el chat y quieras que te interrumpamos si surge alguna. Nos dejas saber, como prefieres. Gracias. Gracias a ustedes. Puede ser, buenas tardes a todos. Disculpen, ¿verdad? Esa situación técnica importante. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y puedes interrumpir e indicar los jubelquis. O lo pueden dejar al final, como ustedes se sientan más cómodos. Ok, adelante. Gracias. Bueno, lamento que no pueda verse mi rostro y me puedan ver a mí, así que me excuso por eso. Pues vamos a dar comienzo, sin más preámbulos. Y mi tema para presentarle a ustedes es, ¿qué podemos lograr cuando ayudamos a la facultad que ofrece cursos en línea y qué provoca esto en nuestros estudiantes? Ese es el tema que se va a estar desarrollando. Antes que eso, ¿verdad? También le traje una reflexión alusiva al tema y alusiva a nuestra semana de la educación, por cierto. Y recordemos que la educación es el alma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Es una cita de Nelson Mandela y muy alineada, ¿verdad? A todo ese trabajo que hacemos día a día los educadores, que estamos levantando nuevas personas para que sean los nuevos dirigentes, los nuevos líderes del país en que estamos o de otros países que ellos puedan emprender. Así que esa frase me encanta y conecta muy bien con nuestra realidad como educadores. Como objetivo de este webinar, se pretende que usted conozca la importancia de la capacitación del docente que ofrece cursos a distancia o en línea o asistidos con tecnología. Ese es el enfoque más bien de esta presentación. E identificar, ¿verdad? Que provoca en el estudiante, que puede provocar el docente en el estudiante al docente de estar capacitado. Entonces, por aquí, algunos objetivos que debemos conocer de la facultad. Los objetivos de capacitación del docente. Cada institución, cada centro educativo, tiene un plan de capacitación para sus empleados, tanto docentes, tanto no docentes, como estudiantes. En esa área, siempre debe haber alineado unos objetivos dentro de esa capacitación para cada área, valga la redundancia, sea para el docente, sea para el sector administrativo o sea para el estudiante. En este caso, tomando como ejemplo el sistema UPR, uno de los objetivos que se promueve es desarrollar actividades de compromiso con el mejoramiento cualitativo en la educación. Utilizar adecuada y creativamente los instrumentos curriculares y el material de apoyo que se integra en esos talleres y que el profesor va a estar utilizando, ¿verdad? Con sus estudiantes. También dentro de esos objetivos está evaluar continuamente la calidad de la oferta académica y la calidad de vida de los estudiantes y su aprendizaje. No es meramente, ¿verdad? En partir un curso, también tenemos que tener esa empatía, ese compromiso con nuestros estudiantes y estar claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, sea efectivo. Cumplir con entusiasmo, con dinamismo, con eficacia, ese rol que nosotros tenemos como educadores, como facilitadores en el proceso de transformación de los diferentes estudiantes que pasan por nuestras manos. Que por esos estudiantes que nosotros, ¿verdad? Corremos la milla extra. Así que es importante que nosotros como facilitadores en ese rol, pues, seamos parte de esa transformación, de ese adelanto de nuestros estudiantes. Teniendo presente esto, es importante mencionar que existen necesidades sociales emergentes. Dentro de esas necesidades sociales emergentes, debemos pensar como en una balanza. Y por eso pongo ese diagrama. Tenemos la educación y tenemos al docente. Dentro de ello, dentro de ello que está la institución, hay otros factores que van a influenciar, ¿verdad? En este proceso. Pero esas necesidades emergentes en la educación vamos a tener varias funciones. Va a haber un impacto social, va a haber responsabilidad de parte del sistema educativo y de parte nuestra. Va a haber un proceso de enseñanza, un proceso para cada situación, ¿verdad? Cada evento que se va a estar llevando a cabo, sean las acreditaciones, sean los procesos de admisión, sean los procesos educativos. Cada uno, pues, tiene su importancia. Entonces, ¿qué ocurre? El docente está vinculado con ello porque la institución sin docente y sin estudiante, pues, no se lleva a la fiesta en paz. No, no pudiéramos tener una institución efectiva. Es una combinación perfecta entre mi sistema educativo, el docente, los estudiantes y todos los demás complementos que se unen a esta institución. Entonces, conociendo esto, sabemos que el docente va a hacer su gestión como educador, como facilitador. Entra en ese aspecto de investigador, porque hay una área de investigación, ese compromiso social que tenemos los educadores de llevar al estudiante a otro nivel donde sus destrezas puedan desarrollarse para que sea competitiva en el área laboral, para que este estudiante pueda ser, ¿verdad?, funcional con todo lo que aprende en ese periodo de enseñanza de cuatro o cinco años, depende el tiempo, ¿verdad?, que tome educándose. La calidad de vida que va a estar presente en el estudiante, porque eso va a redundar en la sociedad. Por eso es que está ese vínculo entre la calidad de vida con lo social, esas funciones que se van a estar llevando a cabo, la gestión del profesor en ese proceso educativo, la responsabilidad que tienen como investigadores y ese compromiso social debe estar presente de igual manera para poder fomentar la calidad de vida de nosotros como educadores y de los estudiantes. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nos capacitamos? Pues es algo muy sencillo, evitamos estar obsoletos, se evita la obsolescencia del conocimiento del personal. ¿De qué personal? Pues del personal docente, del personal administrativo, si fuera el caso, de los estudiantes, si fuera el caso, porque esto es una cadena. Es importante que nos mantengamos a la vanguardia, que estemos aprendiendo constantemente, que eso es algo que ocurre en la facultad. Siempre estamos aprendiendo en nuestra área de especialidad, nuevas investigaciones, nuevos adelantos, nuevas situaciones que ocurren. Así que esto pues nos ayuda a mantenernos a la vanguardia. Importante, generalmente, ¿qué ocurre? Hay empleados, y se observa, o hay una tendencia en algunos empleados que llevan más tiempo, que en ocasiones no han sido readiestrados. ¿Y qué provoca esto? Que este personal se me mantenga en rezago, que este personal no tenga unas destrezas al día. Y eso es importante trabajarlo. Es responsabilidad no solo de la institución, claro está. Eso es compartido. Es una responsabilidad compartida entre el docente y entre la institución. ¿Por qué? Porque, como mencioné al principio, hay un plan de capacitación para los profesores y para cada área. Pero, si el profesor no está dispuesto, no tiene la actitud, y no está comprometido a ser readiestrado, a conocer, a aprender de las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, a integrarlo, lo nuevo que está ocurriendo hoy día, pues mire, hay una desfase. De igual manera, si la institución no capacita su facultad, pues también hay una desfase. Y se mantiene obsoleta, pero en este caso se mantiene obsoleta la institución, porque no está preparando un plan de capacitación. Así que la capacitación es esencial, tanto para el sistema educativo, como para la facultad y para sus estudiantes. Y cualquier otro sector que implique una institución educativa. El nosotros conocer va a disminuir la tasa de rotación de personal. También puede permitir que haya entrenamiento a sustitutos, entradas, entradas o se agreguen personas sustitutas que puedan ocupar los puestos o nuevas funciones de manera rápida y eficaz. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros nos mantenemos en obsolescencia, no nos atemperamos a los tiempos, no aprendemos nuevas tecnologías, nos mantenemos en rezago, reconozco que tengo una deficiencia y no las trabajo, reconozco que tengo fortaleza y me mantengo solamente en mi fortaleza, pues ¿qué puede ocurrir? Que entonces llegue el personal nuevo, que siempre llega a nuestras instituciones, con destrezas, que sea más rápido las funciones de ellos, esté más atemperado a los cambios. Y ojo, y es importante, ¿verdad? Entonces que tengamos ese aspecto presente para mantenernos nosotros competitivos con los demás compañeros. ¿Cuándo nos capacitamos? Tengo una manita levantada. ¿Saira Apilés? ¿Alguna pregunta, Saira? ¿Cuándo nos capacitamos? Bueno, continúo. Si nos mantenemos capacitándonos, ¿cómo facultar? No solamente en la área de especialidad nuestra, también en esas áreas donde necesitamos capacitarnos, sea la tecnológica, sea el aspecto ético, sea el aspecto de las políticas institucionales, institucionales de la institución, sea el área de metodología, de avalúo, las diferentes áreas que componen las capacitaciones que se llevan a cabo en una institución. Pues siendo, haciendo nosotros nuestra parte, esto permite que nosotros podamos adaptarnos rápidamente a los cambios que van a ocurrir en la sociedad, en los productos, en servicios que estamos, ¿verdad? constantemente accediendo y a diversas demandas que se ven en el mercado hoy día. Nuestra institución, pues, tiene demandas, de igual que otras instituciones, es un mercado que estamos impactando. Pues es importante nosotros conocer esas necesidades que hay y esas demandas que hay en el mercado. Y entonces pregunto, ese aprendizaje en los tiempos de pandemia, ¿cómo nos cambió la vida? ¿Cómo nos cambió el aprendizaje en tiempos de pandemia? Tuvimos que capacitarnos de una manera rápida. Rápida, porque esto ya vamos para un año, pero si usted recuerda cuando empezó el proceso de pandemia, fue como que todo se detuvo por una semana, una o dos semanas, en lo que las instituciones empezaban a crear su plan de capacitación para la facultad, para que pudieran utilizar la tecnología asistida, para que pudieran tener cursos en línea, y todo se dio de una manera, en diferentes instituciones quizás fue efectivo, en otras instituciones quizás no fue lo que esperaban, pero cada cual tuvo que hacer su parte. Se integraron nuevos sistemas, se integraron nuevos servicios, y si usted, como bien menciona la doctora Alma Cegarra, seguimos capacitándonos, y es lo que usted está haciendo hoy, continúa capacitándose, cada vez que usted asiste un taller, cada vez que usted lee un artículo, cada vez que usted hace el uso o la búsqueda de un video instruccional, para conocer cómo se trabaja X o Y aplicación, es una manera de capacitación que usted está utilizando. Así que ese aprendizaje en los tiempos de pandemia provocó cambios, cambios en nosotros, provocó movernos despacio, provocó salir quizás de nuestra zona cómoda, en muchos casos, pudo haber pasado eso, también pudo haber provocado que tuvieras que reinventarte, que tuvieras que rediseñarte, y ver otras opciones para ti, cómo yo interactúo con mis estudiantes ahora, que no van a estar en mi salón de clase, cómo logro conectar con ellos, cómo yo llevo mi proceso de enseñanza-aprendizaje, y todas esas preguntas pasaban por nuestra mente. Para algunos más, con más preocupación, para otros quizás, con menos preocupación, porque entre más diestros somos en tecnología o en áreas de especialidad, eso nos ayuda porque esa es nuestra fortaleza, y eso nos ayuda a poder integrarnos fácilmente. Así que, pensando en ese año que llevamos en tiempo de pandemia, que esto no ha parado, y usted lo sabe y lo está viviendo todavía, y usted continúa capacitándose, pues mire, ¿sabe qué? Nuestros estudiantes están en el mismo barco, no piense que es diferente para ellos, también ellos están en estiramientos, también ellos están en aprendizaje, no solo de la materia que nosotros les estamos enseñando, también de las diferentes tecnologías, de las diferentes aplicaciones que nosotros como educadores utilizamos para impartir nuestros cursos, si integramos módulos, instruccionales, si integramos lecciones, si integramos videos, todo eso que integramos en nuestro curso, sean actividades sincrónicas, asincrónicas, impacta al estudiante. Es por eso que debe haber una empatía, debe haber una flexibilidad dentro de este proceso de enseñanza que es diferente para todos, diferente para todos. Así que teniendo eso presente, la capacitación del docente es beneficiosa, no solo para usted, también para su estudiante. Es valiosa para su estudiante porque lo que usted aprende lo va a compartir con ellos, lo va a integrar con ellos. Y más aún, ustedes son el ejemplo, nosotros somos el ejemplo. Los estudiantes emulan mucho de nosotros, de nuestras maneras de ser, de nuestras actitudes, de cómo nosotros somos modeladores, no solo facilitadores, no solo un profesor detrás de una pantalla, no se ve así. Usted puede ser esa persona que motive al estudiante que no está claro que es la carrera que yo quiero emprender, qué es lo que yo, cuál es mi propósito de vida, usted puede marcar la diferencia. Usted puede ser ese ende que mueva un estudiante despacio de tal manera que este estudiante progrese rápido y vea a usted como un ejemplo a seguir. Así que este es un modelo. No vea la capacitación como algo necesario, como algo que es obligado. vea la capacitación como algo necesario, no lo vea como algo impuesto, como algo obligado, como algo que a usted le están pidiendo, ah, tiene que hacer este taller porque vamos a integrar esta nueva tecnología. Pues mire, no, véalo como una necesidad que usted tiene, así como usted tiene diferentes necesidades cuando usted quiere aprender más del área de especialidad de usted y usted sepule y sepule y cada artículo que ve le hace sentir bien y usted sigue incrementando su conocimiento, véalo de esa manera, sea en el área de metodología esa capacitación, sea en el área de la tecnología, de los cursos a distancia, en el área que sea, véalo, esto es una ayuda necesaria para mí. ¿Por qué? Porque de mí depende la educación de un estudiante. mantiene una dirección clara, le va a ayudar a que usted sepa lo que va a hacer, está alineado, está enfocado, está en propósito. El adquirir capacitación también le va a permitir nuevas herramientas, que usted esté emergido en nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y usted pueda lidiar con todas ellas, con todas las que usted aprenda, claro, porque hay un sinnúmero de aplicaciones, hay un sinnúmero de tecnologías emergentes que podemos integrar. Así que, es importante que lo tenga presente. Dentro de la capacitación del docente, me di la tarea de buscar algunas investigaciones y dentro de estudios y artículos recientes, este de la autora Paulette Delgado, ella menciona en su artículo la capacitación docente, el gran reto de la educación en línea. Ella hizo un estudio, en este estudio se presentan unas encuestas y en la encuesta que ellos realizan, ¿verdad? por UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, solo la mitad de los países encuestados, perdón, dieron a los docentes su capacitación adicional sobre la educación a distancia y esto visualiza en tiempo de pandemia de marzo del año pasado para acá. Así que esto es ya estudios realizados donde ya hay una investigación realizada y nos dice algunos países, la mitad de los países y este estudio fue enfocado en América del Sur y América Central para que tenga conocimiento de ello. También dentro de esta investigación se menciona menos de una tercera parte ofrecieron apoyo psicológico para lidiar con las situaciones actuales. ¿Y sabe qué? El aspecto psicológico se vio trastocado no solo para sus estudiantes, también para nosotros. También para nosotros y usted piense porque el ser humano no nació para estar solo, el ser humano necesita interacción, el ser humano necesita conectar con las personas, sentirse tocarse, abrazarse, compartir, conectar, conectamos diferente ahora, nos vemos obligados a conectar a través de una computadora, a través quizás de llamada, videoconferencia, diferentes medios, un canal diferente como menciona Clark 2001, que el medio va a estar ahí, siempre hay un medio, nosotros lo vamos a seleccionar. en este caso, nosotros psicológicamente también pudimos vernos afectados y piense, piense usted, me he sentido sola en ocasiones, me hace falta hablar con un colega, compartir algunas ideas, algún proyecto investigativo que estemos trabajando en conjunto, hacer trabajo en equipo entre un colega y otro grupo de estudiantes, eso hace falta, porque, pero son nuevas tecnologías, son nuevas modalidades que hemos tenido que trabajar. Así que, vamos a continuar por aquí. Las manos que ve, este, parece que son, que se activan sin querer, pero están, están poniendo comentarios en el chat, pero son más bien comentarios apoyando lo que dice, así que, las preguntas las dejamos para el final que activamos los micrófonos, así que adelante. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, ya conociendo eso, que no solamente nosotros nos afectamos emocional, al igual que nuestros estudiantes, porque si la interacción física hace falta, ¿qué errores cometimos en esa transición? ¿Qué errores cometimos las instituciones, los docentes, los estudiantes, todo el ensamblaje que provocó esta transición de movernos de lo presencial a lo en línea? Pues este estudio también nos dice que lo que es común de muchos docentes simplemente haya replicado en línea lo mismo que harían en una clase presencial, sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta que la enseñanza en línea requiere un enfoque diferente. Pues mira, ahí está el primer problema, ahí está el primer error, que no podemos pensar que una clase presencial es una réplica a una clase en línea que va a ocurrir que va a ocurrir lo mismo, que es la misma dinámica, que es el mismo tiempo, que es la misma explicación, que es el mismo entorno. No, son entornos diferentes. Primeramente, visualice lo siguiente, no estamos juntos, quizás en el hogar el estudiante tiene interrupciones, no tiene un área cerrada como en un salón de clase cuando está con nosotros, que es un sitio, un salón específicamente enfocado para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay interrupción de mamá, ni de papá, ni de los hermanitos que están también tomando clases, que a veces el estudiante mayor es el que está, nuestro estudiante, que es el universitario o el que está en la high school, es el que está a cargo de su hermanito menor, porque mamá y papá están trabajando, pero están presenciales. Así que hay unas complicaciones, pues no podemos pensar que un salón de clase virtual es igual que un salón de clase en línea, presencial, perdón. Así que hay una desfase, entornos diferentes y requiere unos enfoques diferentes, de igual manera. Ese es uno de los errores más comunes y esto también se menciona en esa investigación. estudios también anteriores revelan que el gran porcentaje de los maestros, esto es interesantísimo, recibieron poco o nada de capacitación durante los primeros meses de pandemia. Y si a usted le pasó eso, puede que haya ocurrido, ya usted sabe que eso, ya usted lo vivió, pero las investigaciones también lo dicen. mira si hubo sitio que el maestro, el profesor, no recibió capacitación o recibió muy poca. Integramos nuevas tecnologías, hicimos cambios de sistema, no nos capacitaron a tiempo, diferentes situaciones que pasaron en diferentes instituciones. Pudo usted haber experimentado esto, así que teníamos transiciones de sistema, poca capacitación o mucha capacitación en alguno de los casos que pudo haber sus excepciones, pero sí los estudios revelan que estas situaciones estuvieron presentes. Otros errores cometidos en esa transición de la educación presencial a la educación en línea. Tenemos que estar claro que la educación en línea es más que una pantalla que nos da acceso a través del internet. No podemos verlo de esa manera. Es más allá, es más y requiere más esfuerzo, más dedicación de nosotros, educadores que estamos así lo saben, que te toma más tiempo el estar conectado, el estar contestando preguntas, es diferente el entorno y lo podemos validar nosotros mismos con nuestras propias experiencias. El deber debe saber, un educador debe saber hoy día cómo crear y ofrecer lecciones atractivas para este entorno y que los alumnos tengan las habilidades de alfabetización digital para acceder a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo creo una lección en una plataforma en un Learning Management System, que mi estudiante sepa cómo acceder a ese sistema, que mi estudiante no tenga dificultad, que esté capacitado cómo va a utilizar ese medio tecnológico, que la lección que yo le voy a compartir él la pueda comprender, que sea el medio apropiado para mis estudiantes. Quizás en tu lección tú estás integrando textos, visuales, videos, varios medios con el fin de cumplir con ese aprendizaje universal. Así que estas son cosas importantes que nosotros debemos tener presentes. Es aquí donde se refleja la gran brecha del aprendizaje entre alumnos de niveles básicos y alumnos de la educación superior. ¿Y por qué traigo esto? Y no solo es la brecha del aprendizaje, también está la brecha digital, que hoy, por ejemplo, en este mismo taller, la pudimos ver antes de yo comenzar. Berenice, perdóname, hay una pregunta del doctor Rubito Madera que dice ¿cuál consideras es la plataforma más completa según tu opinión? Bueno, de las más completas, yo he tenido experiencia con Blackboard, he tenido experiencia con Moodle, mi experiencia, todas las plataformas, ¿verdad? Yo no puedo decir cuál es mejor que la otra, cada una ha mejorado significativamente en estos tiempos, puedo mencionar eso. Mi experiencia, si usted me pregunta cuál yo prefiero, en mi caso por experiencia, que he tenido oportunidad de trabajar Canvas, los Classroom de Google, Blackboard y Moodle, yo prefiero Moodle, en mi experiencia, Blackboard también es muy completa también, así que entre esas dos diría yo, hay muchos LMS, así que, y Canvas es también excelente como están comentando, va a depender de tu aprendiz y la acción previa, y obviamente la institución tiene un factor importantísimo aquí, porque es quien determina, ese componente de educación a distancia, ese centro que tenga la institución es clave aquí y la institución per se en qué, cuál va a ser la plataforma educativa que voy a utilizar y cómo voy a capacitar a mis estudiantes y a la facultad, porque no es solamente integrar una plataforma, es la capacitación que ella trae consigo. ¿Me escuchan? Bueno, continúo por aquí, espero haber aclarado su pregunta, por mi experiencia pues sería mudo. Sí, gracias, adelante, te escuchas muy bien. Así que, hay una gran brecha digital entre el alumno, el alumno a nivel básico, igual pasa con nosotros los profesores, si nosotros tenemos unos rezagos en las áreas tecnológicas, en las áreas de metodología, en las áreas de avalúo, se van a ver, se van a ver y van a estar ahí, porque no las hemos trabajado y son limitaciones. Así que, si son limitaciones, tenemos que trabajarlo. ¿Ok? Voy por esta por aquí y esta. Ok. ¿Qué puedes hacer en tu curso en línea o asistido con tecnología? Discúlpame, que Gloria dice que perdimos audio, yo la escucho, no sé si es que tu internet verifica, la escucha ahora Gloria, porque yo te escucho muy bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escuchan, sí. Perfecto. ¿Qué puedes hacer en tus cursos en línea o asistidos con tecnología? Claro está, siempre es importante la capacitación de nosotros. no quiera llevar su clase presencial al entorno virtual, son diferentes. Tiene que estar claro que es diferente. Incluye actividades asincrónicas y sincrónica. Asincrónica es esas actividades que el estudiante va a conectar en un horario diferente a usted. Un ejemplo de ello son los foros de discusión, las tareas, ya los chats y las videoconferencias pasan a ser esas actividades sincrónicas. Así que es importante, ¿verdad? Que podamos interactuar con nuestros estudiantes y creemos actividades de las dos que tengamos asincrónicas y sincrónicas. Repensar los tiempos de clase. Mire, si usted da una clase que dura dos horas porque es de cuatro créditos, una clase que dura una hora y media, pues mire, no pretenda hacerlo igual que en el salón presencial que va a durar la hora y media. Crea una lección, suba contenido a la plataforma que está utilizando o que le está asistiendo, suba contenido, puede grabarse usted media horita, diez minutos, un video corto de diez, cinco minutos especificando, especificando un solo objetivo que quiera cubrir en ese video. Es valioso. ¿Por qué? Porque hay que repensar los tiempos de la clase, el tiempo que me toma mi clase. No es lo mismo yo estar escuchando un video una hora, hora y media, escuchar un videíto diez minutos, cinco minutos, ocho minutos, quince minutos, donde mi profesor me explicó un objetivo y trabajó ese objetivo completamente. Luego, en otro videíto, grabó ocho minutos y me explica el próximo objetivo que se va a cubrir en esa unidad. Te está viendo, te puede escuchar las veces que él quiera de manera sincrónica porque ya al tú subir ese video, el estudiante va a tener acceso a él. y es una manera de también enseñarle a tu estudiante. Abres chat de aclarar dudas, creas secciones de dudas y preguntas. Esas son alternativas que podemos integrar en el salón en línea, en los cursos en línea. Evalúe las actividades a realizar y la evaluación que está utilizando. Si está atemperada a lo presencial o está atemperada al entorno virtual. Eso debe tenerlo presente. Sea flexible. Sea flexible no significa que usted va a ser permisivo, que todo lo que el estudiante quiera usted le va a decir sí, 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 sí. No. Flexibilidad cuando amerite que haya flexibilidad. Porque van a haber situaciones, van a haber situaciones que quizás un estudiante se enfermó, tiene problemas de conexión, hay problemas con su máquina. Yo he tenido casos que me envían evidencia profesora, el proveedor de servicios de internet tiene una avería, ya se reportó, estamos en espera que corrijan la avería para yo poder conectarme. Se conecta desde el celular porque también los estudiantes usan los móviles para conectarse, pero estas situaciones ocurren. Se fue la electricidad, pues no tiene internet de igual manera. O sea, hay unas situaciones que no nos podemos olvidar y a eso se refiere que seamos flexibles, no permisivos de todo lo que nos piden. ¿Ves? Reconoce que la estructura es controlada en una institución educativa, no se puede replicar en línea. Porque en tu salón, tú tienes tu entorno, estamos nosotros, educadores, con nuestros estudiantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos en el salón virtual, no sabemos el entorno donde está mi estudiante, ¿qué está ocurriendo alrededor de él? Así que eso, téngalo presente. Algunas consideraciones para las instituciones y los docentes. Y esto es importante. Las nuevas generaciones son nativos digitales y eso usted ya lo sabe. Porque estos muchachitos de hoy tienen un chip integrado y ya conocen la tecnología y tú le das un celular y ellos lo miran al derecho y al revés. Así que ya usted sabe que ellos son nativos digitales, pero nosotros somos migrantes digitales. Nosotros tenemos que ir atemperándonos, corriendo tras el cambio para mantenernos a la vanguardia. Por lo que para ellos, ellos están creciendo en una cuarta revolución industrial. Perdoname, ahí, mi escalapado, no entiendo cómo se pronuncia. ¿Podrías indicar dónde podemos acceder el estudio que mencionó hace un momento? Está en la referencia. Ah, ustedes van a... De esta presentación. Sí, déjenme indicarle que la presentación ya la recibimos y se va a subir donde subimos todas las grabaciones, se va a subir el enlace para ver la grabación si quieren volverla a ver y al lado el enlace para descargar la presentación en PDF. Así que ahí va a tener la referencia. Adelante. Continúa. Claro que sí. Así que, ya conociendo que nuestros estudiantes son nativos digitales, nosotros los migrantes digitales, que es los que tenemos que estar corriendo detrás de ellos y aprendiendo constantemente y en estiramiento, pues mire, tenga presente que la adaptación en la educación en línea, pues para ellos va a ser necesaria y para nosotros también. Se convierte en una habilidad necesaria que tenemos que tenerla. no podemos decir eso yo lo voy a aprender mañana o lo dejas y lo dejas. No. Tienes que ir moviéndote al cambio. Otras consideraciones, no solo para el docente, también para la institución. Es indispensable que las instituciones capaciten constantemente al docente, que tengan planes de capacitación, que hagan estudios de necesidades para ver dónde están los rezagos, en qué área, qué departamento necesita fortalezas, en dónde, en qué área, en metodología, en la innovación, en la educación a distancia, en lo que es avalúo, en el aspecto personal, en el aspecto ético, en las políticas institucionales de la universidad, y así sucesivamente la gama de cosas que tenemos espacio para aprender. Así que es importante que estos docentes, nosotros, dominemos las nuevas tecnologías, porque esto nos va a ayudar a que nuestros estudiantes puedan superar los retos que le va a traer la era digital. Al igual, ¿cómo lo tenemos nosotros? Ellos también lo tienen. Perdón. Entonces, ¿qué debe hacer el docente para tener éxito enseñando en la modalidad? a distancia. Crear y ofrecer lecciones atractivas es una opción. Integra video en ese entorno educativo. Asegúrate que los estudiantes tengan las habilidades, que sepan la aplicación que estás utilizando. Si no la conocen, usa los medios que tiene tu institución para que capacite a tu estudiante. Compárteles recursos, grábate, compárteles, cómo ellos van a usar esa herramienta, cómo van a interactuar con ella. Déjale saber que tú le estás mostrando un video de cómo va a crear la página web, cómo va a crear su portafolio electrónico por darte ejemplos. Y así sucesivamente. Tenga presente que el estudiante tiene acceso y aprende desde los móviles constantemente y nosotros también. Porque siempre estamos conectados. El celular es como un grillete hoy día en estos tiempos y el que diga no, yo dejo el celular o mi celular muy poco los que tienen un celular que no sea inteligente de nuestros estudiantes. Así que acceden a la información rápida, pueden acceder a nuestra plataforma de la institución desde su celular, pueden hacer sus trabajos desde su celular, pueden acceder a su correo electrónico y un sinnúmero de cosas que podemos integrar utilizando los móviles también. Hay otra pregunta, Beremie. Sí. Un interesante tema del doctor Williams Mejía, dada las circunstancias administrativamente, a las circunstancias administrativas, me imagino, ¿consideras que las universidades deberían implementar como parte del currículo un curso de uso y manejo de herramientas interactivas de aprendizaje, sobre todo en las escuelas o facultades de educación que forman a los futuros educadores? Totalmente de acuerdo, claro que sí. ¿Y por qué? Si un educador tiene que interactuar con la tecnología, con la innovación, hoy día con lo que es la educación a distancia, con lo que es los cursos híbridos y toda esta gama que esto ha desprendido, ha despuntado, claro que sí. Sería una muy buena área para que las instituciones, por lo menos yo puedo hablar de dónde estoy, VR Aguadilla, el programa de preparación de maestros tiene cursos de tecnología dentro de este programa y se capacita al estudiante para que sepa utilizar las aplicaciones que va a usar en su salón de clase. Sí, debe estar alineado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Importante también, moviéndonos, ¿verdad? ¿Cómo un profesor puede cambiar la vida de sus alumnos? Y mire esto, interesantísimo, positivamente con afecto, pero también sabe que lo puede impactar negativamente con reproches. Así que esto nos pone a pensar qué rol voy a jugar yo. ¿Qué yo quiero que emulen de mí mis estudiantes? ¿Cómo yo quiero modelar? ¿Qué facilitador yo soy? Eso, téngalo presente. Usted quiere ser ese profesor positivo, que no hayan reproches, que tenga buenas actitudes, que tu estudiante se lleve un buen sentir de ti, que si no sabe que él quiere estudiar, la profesión de ser un educador educador sea una alternativa para él porque vio un ejemplo emular en el salón de clases y ese fuiste tú. Porque hay muchos estudiantes que no están claros de qué quieren. Así que las experiencias las dejamos nosotros como educadores. Nos emulan. ¿Qué podemos provocar en nuestros estudiantes? Pues mire, muchas cosas positivas o negativas como ya vimos. Experiencias positivas o experiencias negativas. Pues yo escojo, yo, doctora Rodríguez, escojo que mi estudiante se lleve de mi experiencia positiva, que mi estudiante sienta empatía, que mi estudiante sienta flexibilidad cuando haya que dar flexibilidad, que mi estudiante saque provecho de los recursos educativos que comparto, que creo para él, los videos instruccionales, las lecciones, el contenido de mis cursos, que pueda aprender realmente, que pueda maximizar si su aprendizaje es visual, si su aprendizaje es el leer, el auditivo, pues mire, está ahí. Que yo pueda impactar no solamente un tipo de estilo de aprendizaje, que puede impactar varios y de diferentes maneras. ¿Qué puedes provocar en tus estudiantes? Sencillo. Que el aprendizaje sea independiente, que ellos puedan aprender por ellos mismos, que le dé hambre buscar más, que tengan hambre de aprendizaje, que sea efectivo su aprendizaje, que aprendan a ser autodidactas, que aprendan a ser lectores. La capacidad de atención puede despertarla en ellos también. Puedes despertar y ayudar a tu estudiante a que aprenda a manejar su tiempo, a que aprenda a ser organizado, que aprenda a resolver problemas técnicos que le surjan cuando está detrás de la máquina, que es que surgen. Surgen problemas de conexión, problemas de aplicaciones, cualquier detalle es un detonante para que algo en la tecnología no funcione y lo experimenté yo misma hoy en este taller. El mejor ejemplo lo estamos viviendo nosotros, lamentablemente no me pudieron ver, así que sucede y nos pase en el salón de clase virtual. Así que tenga eso presente, si usted puede provocar cambio en su estudiante, si usted puede provocar muy buenas actitudes en sus estudiantes. qué desafíos importantes podemos observar en los cursos a distancia, pues mire, hay que mejorar la competencia digital, eso está ahí todo el tiempo porque los cambios son constantes, la necesidad de diseñadores instruccionales y piensa, en mi universidad, en mi institución hay diseñadores instruccionales, me ayudan a montar mi curso en línea, me dan apoyo técnico para esa área, ¿qué ha pasado con eso? Ojo, expertos en áreas de diseño instruccional, metodología, la secuencia, ¿qué debe tener tu curso? para que cumpla con esos requisitos, ¿verdad? Para que sea un curso bien estructurado, que sea organizado, por así decir, y entre otras, la evolución del rol del docente, ahí volvemos, la capacitación nuestra, no nos podemos olvidar, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, el área de metodología reforzándola, el área de avalúo y las áreas XYZ que emprende el sector docente, donde tenemos, ¿verdad? que reforzar constantemente, repensar la práctica de la enseñanza, eso lo tienen que tener presente las instituciones y nosotros los educadores, repensar cómo se está llevando a cabo el proceso de práctica de enseñanza. alternativas o soluciones ante esta situación actual que estamos, ¿verdad? todos compartiendo, desarrollo de recursos educativos para los docentes y estudiantes, esto va a las instituciones, a esos centros, ¿verdad? que están ahí reforzando, ayudándonos, dándonos capacitaciones, pues mire, esos centros son necesarios, esos centros son nuestro apoyo, esos centros deben trabajar de la mano con diseñadores instruccionales, deben tener buenas prácticas, deben crear cursos de apoyo tanto para el estudiante como para la facultad, como para el personal administrativo que está envuelto en la relación de estudiante profesor, manuales instruccionales, videos instruccionales, lecturas, las lecturas de utilidad enfocadas a la capacitación del docente, de los estudiantes y de los administrativos, no excluyas a nadie porque cada uno es pieza esencial de ese rompecabezas, estudios de necesidades deben realizarse, cada institución debe hacer estudios de necesidades y a raíz de ese estudio de necesidades, ¿cuál es el plan de capacitación que voy a llevar a cabo de acuerdo a esas necesidades que he identificado? Mi género tiene una situación, ¿cómo yo las voy a atender? Ahí entran esos planes de capacitación y justificados porque hiciste un estudio de viabilidad en resumen. Y ver, nos quedan ya unos minutitos porque como hemos ido contestando preguntas, pero ya estamos sobre las cuatro a un minuto pero para que vaya entonces, y si hay alguna otra pregunta este es el momento, adelante, continúe. En resumen y para ir recapitulando, ¿qué debe ser importante para las instituciones? Pues mire, yo le voy a decir, debe ser indispensable capacitar a los docentes constantemente, eso resumiendo todo lo que estuve hablando, para que dominen las nuevas tecnologías, para que puedan ayudar a sus estudiantes a superar esos retos que va a traer la era digital. Y cierro con esta frase, ya que recapituló lo que estuvimos hablando, comenzamos, cuando comenzamos la vida a cada uno se nos da un bloque de marmos y las herramientas necesarias para convertirlo en una escultura. Podemos arrastrarlo intacto detrás de nosotros o podemos reducirlo a grava o podemos darle una forma gloriosa. Yo escojo darle una forma gloriosa. Yo quiero ser ese diamante que sea de aportación para mi estudiante, para mi centro educativo, para mí misma. Así que los dejo con esa cita y si hay alguna duda, pregunta, este es momento para contestarlas, también no quiero dejar por alto felicitarle a cada uno de ustedes, maestros, profesores que están aquí. ¿Por qué? Gracias por enseñar a cambiar el futuro. Gracias. Hacer la diferencia. Y eso es importante porque estás fomentando el crecimiento de personas que van a ser líderes, que van a ser personas que van a ser la diferencia y eso es lo que queremos. Así que muchas felicidades a los educadores, dudas, preguntas, estoy a la disposición y aquí tienen mi información de contacto y luego está la referencia de esta presentación. Ahí está Berenice en fotos porque gracias al wifi que a veces nos falla, ¿verdad? No pudimos tener la cámara pero no hay problema porque lo más importante fue el mensaje. Aquí estoy viendo muchos comentarios de agradecimiento que estuvo fabuloso. Me uno a esos comentarios. Felicidades a todos los educadores que es cierto esta semana se me pasó decirlo en el saludo y también fin de semana de madres a todas las madres. Felicidades. de alguna duda o pregunta se han ido contestando en la marcha pero si hay alguna duda o pregunta Jenisa si quieres abrir los micrófonos si alguien desea o usar el chat o activar su micrófono este es el momento. Si no, vamos a dar unos minutitos. Si no, pues saben que la grabación de esto va a estar disponible un poco más tarde junto con la presentación que la pueden descargar para hacer todas las referencias en la misma página que se registraron al final van a ver esto pero también pueden tomarle foto ahí para que no tengan que volver al website como quieran. Los esperamos la semana próxima ¿verdad? Que es el webinar de la profesora doctora Lisbel Correa de Recinto de Ponce de Universidad Interamericana con otro interesante tema y en los próximos dos para terminar este semestre así que algunas recuerden los que quieran el certificado de participación que es gratis es enviando un email a infoarobahets.org y en dos semanas le llega porque damos una semana para preparar la lista ¿verdad? y los certificados y la enviamos la semana de arriba si alguien no le ha llegado algún certificado anterior en confianza nos puedes enviar nos puedes enviar email que con gusto se lo preparamos este nos da un tiempito ¿verdad? porque estamos haciendo muchas cositas pero en confianza no nos molesta el seguimiento al contrario estamos para servirle y recuerden contestar por favor la evaluación muy importante para nosotros aunque sea repetitiva siempre es bueno ver la consistencia ¿verdad? porque al final vamos a hacer un promedio de todos esos resultados para entonces presentarlo a la Junta y de ahí pues coordinar para próximos semestres así que Berenice algo más que quieras resumir o indicar antes de ser este momento simplemente muchas gracias por haber estado conectados con nosotros y el consorcio HED pues le agradecemos espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y puedan sacarle el mayor provecho les deseo muchas felicidades a todos y a todas muchas gracias Berenice de verdad que te agradezco mucho el tiempo y cuídense mucho a los que están en Colombia en República Dominicana en Perú gracias a todos por conectarse y esperamos recibirnos nuevamente el viernes próximo a las 3 de la tarde cuídense mucho muchas bendiciones mascarilla para evitar contagios y que disfruten este fin de semana con sus madres las que lo tienen tienen la bendición de tenerla excelente día para todos y fin de semana cuídense gracias igual gracias igual